Animales. Yo vivo en la ciudad de las contradicciones, no tengo claro qué camino elegir. Mis pasos quieren ir en varias direcciones, dudarte tanto es otra forma de morir. Y te quiero decir que a veces me imagino y no es contigo, me cuesta demasiado decidir entre la soledad y el compromiso. Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir a otro planeta o escribir que siempre quiero huir, pero es contigo, pero es contigo, pero es contigo. Gracias.